Solo yo entiendo a mis demonios Estoy cerrado en mi cuarto, viviendo invierno Masticando el odio, quemado por dentro Cansado de todo, vomitando negro Menos mal que aún cuento con tu abrazo Si no estarías perdido, en este mundo hechos pedazos Ah, ah, ahogando mis penas en un vaso Vallenar el vacío, morir del asco Noches en vela, me las he pasado llorando Negando mis problemas, sufriendo el autoengaño De espaldas a la vida, por miedo al daño Aullando a la luna como un lobo solitario Sentado en el borde, siento la muerte No temo al irme, na, temo a dejarte A que me olvides y puedas perderme A vivir el vacío de no poder tenerte Ello, eres mi todo y mi nada Me das y quitas penas, me pierdo en tu mirada Tus besos me dan la calma Que tanto ansiaba, hoy ya no tengo miedo Le sonríe al drama Soy veneno de Black Mamba Look tenue, brillante entre las sombras Tio rebelde, saltando bajo la lluvia Riendo a carcajadas, saboreando la locura Hola, ah Todo lo que aprende enano Commercaciones con hective harder Solo bla, vaya a character 戴 com Beni de crist Alfino Lera 3 Belén Lo que cyclone Lera ¡Suscríbete!